La bicicleta, coloquialmente llamada la bici, es un vehículo de transporte personal de propulsión humana. La paternidad de la bicicleta se le atribuye al varón Karl Dreis, un inventor alemán que nació en 1785 y que alrededor de 1817 lanzó su proyecto de movilidad, que se impulsaba apoyando los pies alternativamente sobre el suelo. En la actualidad hay más de 1.200 millones de bicicletas en el mundo y Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia, no es ajena al crecimiento de este maravilloso invento, que es un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y económico. Y para un mejor disfrute de este medio de transporte, la alcaldía de Pasto, a través de su dependencia de tránsito y transporte, viene instalando modernos cicloparqueaderos que benefician directamente a los usuarios. Me parecen súper excelentes estos parqueaderos porque, aparte de que ya se está creando conciencia de transporte en bicicleta, pues ya tenemos lugar donde ubicarlas, debido a que en la ciudad no había esto. Entonces, pues, aparte de que ya tenemos la conciencia del ciclismo, pues ya sabemos que las podemos dejar ahí seguras y no les va a pasar nada. Igual, pues, he visto esto en muchas partes de la ciudad, no solamente aquí en la Plaza de la Niño, sino que en el Banco de la República y en el Parque de Unicentro. La prioridad que les ha prestado a los ciclistas últimamente y, pues, me parece muy bien porque los parquaderos, pues, son bonitos, son chéveres, se pueden amarrar muy bien las ciclas, entonces, pues, muy bien el presupuesto que se ha invertido. Me parece muy bien y en una parte estratégica del centro de la ciudad, donde uno como mensajero hace muchas diligencias, entonces se puede dejar su bicicleta en este espacio. Cuidar estos elementos y denunciar a quien los destruya es principio de un un ciudadano que quiere para su gente y su ciudad lo mejor. Contamos con usted.